Hola, muchísimas gracias por todo el cariño muchachos, de verdad muchísimas gracias por estar aquí Este, no tenemos con qué pagarles más que con esto, con música A todos mis compas que les gusta la música rachera, peguenme un grito muchachos Ya vine de donde andaba ¿Dónde están esos gritos? Se me concedió Arriba el peje Arriba el peje Arriba el peje Y porque vengo de lejos Sinaloa Estrellita reluciente De la nube colorada Si tienes amor pendiente Se me hace que a tu esperanza Le pasó lo que era mía Por andar en la vacancia Por andar en la vacancia Haber de un amor que tenía Por andar en la vacancia No me hace que a tu esperanza No me hace que a tu esperanza No me hace que a tu esperanza